Aquí un grupo de jóvenes empiezan a reírse, a burlarse de que uno estaba prendiendo un cigarrillo a una persona, que no estaba con ellos, estaba prendiendo un cigarrillo al revés por el filtro. A las afueras del negocio. A las afueras del negocio, entraron al negocio, consumieron, jugaron billar, alegadamente el oxiso pagó un ram al grupo en que estaba el matador. Después cuando salen afuera, pues estaban parece que velando al oxiso y el matador pues le abrió fuego y los mató, bueno, por lo menos 19 heridas le contamos. Era un vehículo en que se montaron algunos de los que estaban en el grupo de los matadores, una mini Cooper roja, que estaba a identificar la tablilla y todo y a nombre de quien está y se va a ocupar.